El exfiscal Néstor Humberto Martínez ha lanzado una grave advertencia sobre las implicaciones de la tan debatida reforma pensional del gobierno Petro, calificándola como una verdadera expropiación y un crimen que podría llevar a los colombianos a un futuro de incertidumbre financiera y desamparo. Desde hace meses Martínez ha venido alertando sobre los peligros inherentes a la aprobación de esta reforma y ahora que el proyecto ha superado su etapa en el Senado, sus advertencias cobran mayor relevancia. Una de las disposiciones más controvertidas de esta reforma es la reducción del umbral para la cotización de los colombianos en el pilar solidario, conocido como colpensiones, desde los 2,3 salarios mínimos a pesar que el gobierno inicialmente proponía un umbral de tres salarios mínimos, pero esto no es todo. Otro aspecto crucial del proyecto aprobado es la transferencia del control del pilar solidario al Banco de la República a través de un fondo que será establecido para tal fin. Frente a esto, Martínez aseguró que es destacable que el gobierno busque con la reforma darle un subsidio a los adultos mayores, tres millones de colombianos que no tienen nada en su vejez. Sin embargo, según dijo, esto hay que hacerlo con el dinero del Estado y no de los trabajadores. Para esto se subieron los impuestos. El fiscal advierte que esta reforma podría no superar el examen de constitucionalidad en la Corte, ya que implica disponer los ahorros individuales de los trabajadores para apropiárselos en beneficio del Estado. Para Martínez, el impacto de esta reforma en la clase media y en aquellos que cotizan para una pensión futura será devastador. Advierte que colpensiones podría agotar todos esos ahorros, dejando a los futuros pensionados en una situación precaria, similar a la del antiguo Seguro Social. Además, Martínez señala que esta reforma marchitará los fondos de pensiones privados, reduciendo drásticamente las cuotas pensionales que reciben y dejando a colpensiones como el principal pagador de las pensiones en el país. En conclusión, Martínez denuncia que esta reforma representa un verdadero crimen al acabar con los fondos de pensiones, los cuales demostraron su capacidad para generar un ahorro institucional que impulsó el desarrollo económico del país. Ante estas sombrías perspectivas, los colombianos enfrentan un futuro incierto en el ámbito pensional, mientras el debate sobre la reforma continúa dividiendo opiniones y generando preocupación en toda la nación.